Sol quiere clonar a Marta Rivera de la Cruz. La Comunidad de Madrid tiene un conflicto, tiene muchos puestos disponibles tanto en la autonomía como en el Ayuntamiento de la capital, pero no tiene personal de confianza para cubrirlos. Una de las áreas del consistorio más problemáticas es la de Cultura y Turismo. La Sala de Máquinas de Sol, el equipo de gobierno, quiere sacar a Andrea Levy a toda costa, pero tiene un problema serio a la hora de buscar un sustituto o una sustituta. La idea de Isabel Díaz Ayuso es la de buscar un perfil similar al de la consejera de Cultura de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz. Hay quien habla de clonarla, pero parece difícil dada la lista de espera que hay en el Partido Popular de Madrid. La gestión de de la Cruz ha gustado mucho en el círculo más estrecho de Isabel Díaz Ayuso, no solo porque su trabajo ha brillado durante la pandemia, sino porque ha conseguido calmar al sector de la cultura de Madrid, históricamente hostil con los gobiernos autonómicos populares. Este mérito se lo reconocen en Sol, pero quiere replicarlo en la capital para enmendar los profundos fallos de Andrea Levy, por no hablar la cantidad de titulares peyorativos que ha dejado a su paso. Sería un problema para la presidenta de la Comunidad de Madrid vivir una segunda legislatura poniendo en riesgo el control de la cultura. Y es que es el sector que más satisfecho está con la gestión de Marta Rivera de la Cruz.